qué onda van bienvenidos una vez más a su canal los gordos bajo el árbol bueno aquí vemos el rework de yorik vamos a hablar un poco de lo que es y vámonos rápidamente a sus habilidades la pasiva bueno la pasiva de yorik prácticamente es dejar almas perdidas dentro del terreno de los vivos eso es lo único que hace para después invocar monstruitos pero de que monstruitos me estás hablando bueno ya lo vamos a ver más adelante con el uso de la q de que monstruitos estoy hablando ahí se ve más o menos cómo quedan de forma pasiva las almas vagando dentro de la grieta del invocador la q la q de yorik tiene dos activas ahorita vamos a verla una es un golpe potenciado hacia algún campeón o hacia el objetivo que tú hayas elegido es un mega pues que pues hace un daño un poquito más fuerte que un básico normal no y la segunda activa es que las almas vagando o si las almas pasivas por así decirlo bueno se convierten o despiertan en los monstruitos que de los que les estaba hablando ahí se puede ver el putasote que le pega y miren ahí están los monstruitos que rápidamente lo que hacen es ir como volumen a atacar pues al campeón más cercano y vámonos con la siguiente habilidad que va a ser la w la w no tiene mucho chiste bueno este es el único cc que aportará yorik es como la ultimate de jarvan nada más que no tarda tanto no inflige daño y pues además se puede romper la puedes destruir y si hay más campeones pues obviamente entre todos le dan matanga y se salen no básicamente es eso la e de yorik que viene teniendo un nombre bastante culero niebla del lamento pero yo lo llamo la maldición porque prácticamente eso es lo que hace maldecir a un campeón y oa los que estén dentro del cono imagino yo y al despertar a tus monstruitos bueno pues ellos se van a atacarlos directamente y pues obtienen una velocidad de movimiento mayor a la normal no en la pasiva habla mucho de la dama de niebla la dama de niebla es el ultimate aquí hay de dos en el ultimate de la dama de niebla no sabemos si la dama de niebla se puede controlar porque dice específicamente la dama de niebla se mueve y ataca por su cuenta no sabemos si con alguna habilidad se pueda pues pronunciar esta dama y que haga el daño que nosotros queremos al campeón que nosotros queremos pero de cierta manera es un daño extra bastante fuerte un daño mágico bastante bastante poderoso y la verdad es que este yorik va a estar bastante rotingo y tiene muchísimo daño aparte de su pasiva y bueno pues ya aquí básicamente es como se ve yorik dentro de la grieta del invocador yo soy el señor oso y hasta la próxima no no quise alargar más el vídeo porque no tiene caso bye y y y y y y